¿Qué es la reforma energética? ¿Qué permitiría el ahorro de largo plazo para que hubiera una transferencia intergeneracional de la riqueza petrolera? Cuando un activo no renovable como el petróleo no se convierte en un nuevo activo y se despilfarra como se hace en México, nos volvemos más pobres. Y hasta ahora el Fondo Mexicano del Petróleo ha sido un cascarón sin utilidad. Yo no sé qué hacen los empleados del Fondo, pero se deben de aburrir muchísimo. No tienen nada que hacer. El Fondo Mexicano del Petróleo en 2015 acumuló 365 mil millones de pesos que fueron transferidos en un 92% a la Tesorería de la Federación para financiar el gasto público ordinario del gobierno. El Fondo Mexicano tiene 22 empleados. El año pasado nos costó 45 millones de pesos, es decir, casi 2 millones de pesos por empleados, pues que prácticamente no hacen nada. Lo único que tienen que hacer es registrar un número y transferírselo a la Tesorería de la Federación. Acción que hacía antes la Secretaría de Hacienda de manera regular. Pero ¿por qué existe el Fondo Mexicano? En realidad no era la idea tener un instrumento para generar ahorro de largo plazo. Lo que se quiere con este fondo, la única justificación de este fondo, es que los ingresos que supuestamente iban a ser muchos a partir de los contratos de las empresas privadas en la reforma energética, no entraran a las finanzas públicas para que la Cámara de Diputados no pudiera decidir el destino de estos recursos. Es la única excepción que tenemos en toda la legislación mexicana, es la única excepción que tenemos donde no puede decidir el Congreso el destino de estos recursos. Son bolsas determinadas que a partir de la fórmula de distribución que se estableció, difícilmente vamos a ver que estos recursos van a ser destinados para el ahorro de largo plazo o para financiar, como se dijo hasta el cansancio y en toda la publicidad de la reforma energética, para invertir en infraestructura, en desarrollo de capital humano, para tener ahorro de largo plazo, para proyectos de ciencia y tecnología. Incluso se llegó a decir, y así está en la ley, que para financiar becas para los jóvenes. De seguir con esta tendencia, estos precios, tendríamos por lo menos que esperar a que el barril de petróleo llegara a los 100 dólares y que la producción se incrementara en un millón de barriles para que por ahí del 2020-2022 empezara a haber algún excedente que sí pudiera conformar un ahorro de largo plazo y empezara a transformar activos en activos. ¿Cómo se ve la situación actual? Es que eso no va a pasar. Lo que vemos es que esta caja alterna que se creó para que no entre a la bolsa fiscal estos recursos, pues es simplemente una cuenta virtual a la que a mí me parece que tenga 22 empleados, pues ya son muchos. Yo creo que necesitaríamos un par, nada más, y ahorrarnos por lo menos 40 millones de pesos en su operación. No tienen mucha tarea que hacer. Ya mencionaba también la senadora Dolores Padierna, de las proyecciones fabulosas que tenían, apenas se han entrado 4 millones de pesos. Y de los, por los contratos, y de los casi 400 mil millones de pesos que ha administrado, pues menos del 1% han ido a fondos de ciencia y tecnología. Esto está muy lejos de ser lo que se presumió, que iba a ser como el Fondo Soberano de Noruega, que es un fondo que le da mucha estabilidad a las finanzas de ese país, que garantiza que la riqueza que tienen actualmente por el petróleo no se la consuma nada más esta generación, sino que sean beneficiarios las siguientes generaciones. Donde es un instrumento que se utiliza también para regular el gasto público, no para incentivarlo. Donde es un instrumento que sí tiene recursos que administrar y tiene que andar buscando, busca, se dedica principalmente a buscar proyectos rentables alrededor del mundo para seguir incrementando la riqueza de ese país. Este está muy lejos de ser el Fondo de Noruega y esto no va a ocurrir tampoco, por lo menos si las condiciones no cambian, de aquí a después del 2020. Y en cuanto al perfil de las personas, yo creo que no se vale descalificar a nadie porque haya estudiado en una universidad u otra. El proceso de examen de idoneidad a que nos obliga la ley aquí es claramente insuficiente para que podamos valorar a las personas, para que podamos saber qué compromisos tienen y qué van a actuar, cómo van a actuar. Lo que sí sabemos es que van a un sistema, van a una institución, pues que muy poco puede hacer en favor de los mexicanos, porque las grandes decisiones en contra de México y su patrimonio fue tomado con la reforma energética. Entonces, estos señores que estamos eligiendo, pues se la van a pasar muy bien, porque yo creo que tendrán que ir una media hora a su oficina todos los días y tendrán el día libre, porque no hay mucho que hacer, no hay mucho que administrar. El Fondo Mexicano del Petróleo no ha acumulado los recursos que se esperaban y no lo va a hacer, por lo menos de aquí al 2020. Yo quisiera nada más señalar que el perfil de las personas que se están proponiendo lo único que hace es develar nuevamente el pacto del PRI con Acción Nacional para regalarle el petróleo de este país a los extranjeros. La connivencia de Acción Nacional y el PRI para la entrega del sector energético queda evidente en los perfiles que se están proponiendo hoy para su aprobación. Ese pacto que llevó a reformar a que México perdiera el sector energético sigue vigente y lo vemos con los perfiles de las personas que hoy se están aprobando. Pero insisto, pues es la muestra, el Fondo Mexicano del Petróleo es la muestra de que tuvimos una reforma energética que no fue la mejor para nuestro país. Muchas gracias. 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 Gracias.